En Río Negro aprobamos las leyes para crecer, desarrollarnos y estar mejor. Se aprobó la renegociación de los contratos hidrocarburíferos. Modificamos la ley de ministerios mirando hacia el futuro. Río Negro adhirió a la ley nacional de blanqueo de activos. La ley de grandes inversiones permitió la decisión de instalar la producción de gas natural licuado en Río Negro. Recursos para planificar el futuro, aprovechando las oportunidades del presente. Legislatura de Río Negro. ¡Gracias!